hola qué tal cómo les va bueno quiero contarles algo a todos los amigos amigas de la casa de áfrica esto es un evento que ya pasó el día 10 de marzo se cumplieron años de la creación de la delegación rosario en la cual está la señora del día se hacia y quiero este en este caso saludar a del día agradecerle porque no hay palabras de agradecimiento más grande que pueda darle porque ella desde que tomó a su cargo la delegación rosario ha hecho infinidad de acciones acciones humanitarias sociales se ha dedicado a mil cosas y yo creo que es todo toda persona que se ocupa estas actividades hay que reconocerlas es un humilde reconocimiento de amiga y de institucional que le hace la casa de áfrica tenemos que demostrar el trabajo de delia hacia hacia que no es poco ella empezó el 10 de marzo de 2020 a los pocos días cayó la la pandemia como todos sabemos igual en pandemia ella siguió trabajando uno de los de los trabajos que ella realizó fue repatriación de los muchachos africanos que habían quedado en la costa de mar del plata que es este un trabajo muy arduo si bien le ayudamos también un poquito desde acá de desde buenos aires desde la central de casa de áfrica también le ayudó la señora patricia que era que es una amiga de delia y que estaba en mar del plata pero no son trabajos fáciles es algo muy difícil hay que estar muy preparado y sin embargo del día lo sacó adelante entonces todas esas acciones que ha realizado delia no quiero que queden en el anonimato yo como de como directora de casa de áfrica siento que tengo la obligación de darlas a conocer quizás ella en su humildad en su generosidad no quiere mostrarlas pero yo siempre insisto en que hay que mostrar las generos las personas valiosas que tenemos en nuestra institución y una de esas personas valiosas es del día por eso voy a nombrar todas las cosas que hizo del día todas las acciones que realizó del día desde que tomó a su cargo la delegación rosario del rosario de la provincia de santa fe quiero aclarar algo del día no tiene un escritorio como éste o sea más difícil todavía porque ya lo hace desde su casa y desde donde puede entonces todo es un esfuerzo gigantesco que no es ya no lo no lo re yo se lo quiero reconocer humildemente se lo quiero reconocer a mi amiga a mí a una compañera de trabajo tan tan eficaz tan eficiente y yo tengo esa costumbre de reconocer a mí a mis colaboradores porque sin los colaboradores no se puede llevar adelante una organización tan completa como lo es la casa de áfrica y en este caso la delegación rosario que está tomando un impulso impresionante gracias a la labor de delia si hacia y de tanta gente que le está acompañando pero son personas que ella encuentra en el camino de su de su trabajo de manera que para delia va todo este contar lo que hace esta señora delia si hacia que es una gran persona y que este se merece este este es un humilde homenaje lo que le queremos dar porque son tres años de trabajo ininterrumpido donde ella tuvo que lidiar con un montón de de situaciones y que de repente no se conocen yo quiero que se conozcan así que les voy a contar que se ha hecho en la delegación rosario provincia de santa fe primeramente en el año 2020 se inició con un acto en homenaje a maría remedios del valle en el consejo municipal de rosario esto es una una acción que se logró gracias a delia si hacia también un recordatorio a nelson mandela en el museo de la democracia otro es el conversatorio de la defensoría del público que lo organizamos desde acá desde buenos aires desde la casa de áfrica en el museo para la democracia fue hecho sobre los derechos del público en general y de las personas migrantes en particular y participación en los medios esto se hizo en el año 2022 ella consiguió el museo para la democracia acto por el día internacional del migrante museo para la democracia apoyo y orientación a personas refugiadas provenientes de sierra leona en búsqueda y facilitación del lugar de residencia concretar los trae el trabajo estable en una empresa de comidas acompañarlos a la oficina de migraciones para la renovación de su permiso de permanencia pedido de refugio también a la secretaría de desarrollo social donde les asignan una persona referente para ir al médico imagínense no todo sumemos todo este trabajo en gigante y colaborar en la inserción de nuestra sociedad a las personas migrantes este inicio de expediente en el ministerio de educación de la provincia de santa fe para que le reconozcan los estudios cursados y puedan continuar estudiando en argentina a muchachos inmigrantes que vinieron en calidad de horizones o de otras maneras de manera que bueno hay que seguir contando todas estas cosas reunión con la directora provincial de educación permanente de jóvenes y adultos de la provincia de santa fe y también con el supervisor de adultos quienes facilitaron el ingreso a la escuela estas personas estos estos chicos que llegan a la argentina en calidad de refugiados o en calidad de migrantes tienen ese apoyo enorme que brinda la señora del día hacia hacia también este y por ejemplo dice para una persona en situación vulnerable de guinea se tendieron redes de colaboración para que pueda trasladarse a rosario este es un caso muy grave que hubo en la ciudad de buenos aires y que gracias a la intervención de la señora del día hemos podido resolverlo eso no tiene precio amiga querida lo digo así públicamente quería hacer este homenaje público porque realmente de otra manera no 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 se puede pero es muy importante lo que has hecho en todos estos 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 años este y esperamos que sigas acompañándonos durante mucho tiempo más pero el reconocimiento existe el cariño existe el agradecimiento enorme que tenemos tanto yo como todos los miembros de casa de áfrica y de los los muchachos y las chicas que llegan en calidad de migrantes a la ciudad de rosario y también de los funcionarios un párrafo aparte para los funcionarios que se han hecho eco de esta de estas ciertas situaciones y que te han acompañado yo nunca hubiera podido llegar a ser lo mismo todo esto que has hecho lo digo con toda sinceridad buenos aires es otro tipo de ciudad es una ciudad muy grande y los funcionarios están en otra allá en rosario la gente tiene el corazón inmenso y saben este reconocer todas estas tareas este y bueno ella les ha conseguido trabajo a los a los chicos migrantes les consigue el lugar para vivir les consigue una bicicleta si necesitan para viajar al trabajo y no tengo que tomar el colectivo infinidad de trabajos del día querida este es un mínimo homenaje mínimo mínimo por eso te deseamos que estés bien que estemos este que te tengamos siempre al lado nuestro y que nos acompañes como siempre y un aplauso para vos porque este trabajo desde acá del día no lo hubiera podido hacer muchísimas gracias y que dios te bendiga siempre